Buenas tardes muchachos que tal aquí Dincel otra vez con otro video de CodipTV Hoy les traigo un nuevo addon que me lo pasaron los otros días y no se lo había subido al canal Muchas gracias a mi amigo Ronnie por compartir conmigo este addon La verdad que lo instalé hoy mismo, lo estaba probando y me estaba funcionando perfectamente Se los voy a enseñar, a lo mejor algunos lo conocen, otros no, pero bueno Mi trabajo es enseñárselo, como siempre les voy a enseñar primero el addon y después cómo funciona Ok, el addon se llama... Aquí está, Deadpool ¿Y qué le pasa a esto? Ok, el addon se llama Deadpool, muy fácil Le dan un click aquí al addon Como ven, tienen series, películas, conciertos, animes Ok, las películas estrenos, 720, 1080 Como le damos ahí Y aquí están prácticamente las películas Algunas en inglés, otras en español Vamos a rotar Bueno, esto no abre Esperamos un momentico Parece que va a abrir Ok, como ven, aquí la tienen También tienen series En emisión Aquí ven están todas estas Animadas, tienen anime Ok, una de las cosas a mí, o sea, me gustó el addon este Si vamos aquí a TV online Y vamos Aquí, o sea, aquí tienen varias listas Pero la que estuve chequeando es esta Aquí dice canales de IPTV Cuando vamos aquí Si ven Vamos a bajar para abajo Bueno, nos vamos a bajar para video Ok Vamos a buscar Como ven, aquí tienen Muchas, muchas, muchas listas Aquí, o sea, vamos a abrir algunos cuantos para que vean Como van a estar funcionando Pero lo que les quiero enseñar Es algo que Prácticamente Aquí está Los pay-per-view Como ven, estuve abriendo esta Y me abrió perfectamente En HD Como ven, aquí está la película Como ven, aquí está un pay-per-view Que se pueden ver canales de España Es como como vean IPTV Stalker O los que he subido Ok Seguimos Todos estos son canales Canales, 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 canales Vamos a bajar por aquí Como ven, tienen bastantes canales Fox Sport Y seguimos Y nos cansamos de seguir bajando Vamos a bajar un poquitico por aquí Como ven, tienen muchísimos, muchísimos canales Being Sport en español Para la gente que le guste Bueno, abrió Pero ya se abrió A lo mejor es algo de problema Ok, seguimos Como ven, nos sacaba Y sigo bajando la lista Y sigo bajando Y sigo bajando Y sigo bajando Ganales adultos La sexta Univision Telemundo Telemax ESPN Fox Sport Ok, aquí Lo vi por aquí A ver Ok Como ven, aquí están los HBO Estuve abriendo algunos Los voy a enseñar para que vean Como está funcionando Para que bajen los show times Vamos a probar uno Esperamos que abra Le damos un segundito Como ven, aquí abrió el canal Ok, seguimos bajando Aquí está Spike Vamos a ver si abre Con buen, abrió perfectamente O sea, son canales de pago Que están funcionando Por aquí abajo Creo que están los Bueno, aquí tienen más canales Como siempre En la descripción del video Muchachos Les voy a dejar el link De descarga También pueden chequear O sea No tienen que chequear esa También pueden ir a las listas De Top Battle Play Como ven, aquí tienen 1, 2 MB 2 MB 5 MB Tienen TV por cable Como ven Mira que ahí es HBO En los TV por cable A ver si habrá alguno No está funcionando Ahí se lo que aparece Un momentico Me acercaste Como ven Como ven Están funcionando Los canales O sea Pues entre Big Brother La gente O sea Las personas Me lo están pidiendo mucho Vamos a ver si funciona Bueno, no tiene stream Vamos a ver La segunda cámara Si no me equivoco Bueno, aquí está Junto a quién, hermano? Junto a ti Las personas Me lo están pidiendo mucho Ok Como siempre Les voy a enseñar O sea Les voy a dejar Como había dicho Anteriormente El addon En la descripción Del video Para las personas Que dice Que no les funciona Dame a enseñarle Donde está Television Ellos sacaron Un nuevo update Un nuevo activador Disculpen Como ven Está funcionando Perfectamente Aquí está Panales latinos Como están funcionando Todo bien Asegúrense de tener El nuevo activador Si no me equivoco Es la versión 8.2 Aquí está Pero como ven Aquí está Yo también Se las voy a dejar El nuevo activador Ok Una vez Descarguen el archivo Lo que tienen que hacer Es van a Addons Install From C-Fire Van a Donde ustedes tengan El instalador Yo lo tengo aquí Ok Aquí está Le dan un click Y enseguida se le va A salvar el video Una vez Una vez lo tengan instalado Pues bueno Disfrutadlo Van a otra vez a videos Y buscan el addon Aquí sencillito Bueno chicos Eso es todo Espero que les haya gustado El video Esto es Para las personas Que están buscando La pelea de hoy Pues la pueden encontrar En Adrián Lijo Chicago Team Por el canal de UFC Network O Fox Sport Y bueno Cualquier problema que tengan Me lo dejan en los comentarios Aquí abajo Y como siempre Les deseo lo mejor Un buen fin de semana Muchas gracias A todas esas personas Que me están apoyando Todas esas personas Que no O sea Que me siguen En el grupo de Facebook O Gody Latino Todo ese apoyo Que es incondicional Que están dando Todas las preguntas Ellos mismos contestan La verdad que gracias a ustedes Se lo merecen Y bueno Nos vemos en otro video Bye Bye